Música Todos unidos formando un solo cuerpo Un cuerpo que en la Pascua nació Miembros de Cristo de sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Vive en nosotros la fuerza del Espíritu Que el Hijo desde el Padre envió Él nos empuja, nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Que bueno es estar con el Señor y celebrar con Él este banquete pascual Dispongamos nuestros corazones, abramos nuestra vida Para que su presencia renueve en nosotros la dicha de nuestra salvación Vamos a orar en este día por la resurrección a la vida eterna De Gilma Gallego, unidos a su familia De Pedro Luis Ortiz Escobar, unidos a la familia De Hernando de Jesús Ruiz y Alicia Ruiz, unidos a su familia Y también en acción de gracias al Señor por la vida de Alex Gómez A esto sumamos nuestras intenciones personales, familiares Todos nuestros deseos, anhelos y proyectos Todo lo vivimos en el Señor Confiados en su providencia amorosa Hermanos y hermanas Para celebrar estos sagrados misterios Es necesario purificar nuestros corazones del pecado Por eso al Padre bueno le pedimos que nos dé su perdón Y la gracia de la reconciliación Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Hoy celebramos en la iglesia la memoria de los santos Timoteo y Tito Quienes fueron discípulos cercanos y colaboradores del apóstol Pablo Nos encomendamos a su intercesión Oremos O Dios que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito Concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo en justicia y santidad Merezcamos llegar al reino de los cielos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios Para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo Hijo querido, gracia, misericordia de Dios y paz de parte de Cristo Jesús Señor nuestro Doy gracias a Dios a quien sirvo con mis antepasados Con conciencia limpia porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día Al acordarme de tus lágrimas ansío verte para llenarme de alegría Evoco el recuerdo de tu fe sincera La que arraigo primero en tu abuela Loide y tu madre Unice Y estoy seguro que también en ti Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos Porque pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de fortaleza, amor y de templanza Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Ni de mí, su prisionero Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio Según la fuerza de Dios Palabra de Dios Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecid su nombre Proclamar día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones Familias de los pueblos, aclamad al Señor Aclamas la gloria y el poder del Señor Aclamas la gloria del nombre del Señor Decida a los pueblos El Señor es rey, Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Aleluya 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 Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. También junto a ello tenemos que hablar de la pasión misionera de este apóstol. Gracias a Pablo de Tarso, el discípulo misionero, el Evangelio de Jesús llegó a los confines de la tierra. Pudiéramos decir que casi toda la cuenca del Mediterráneo, el mundo conocido del momento, fue evangelizado por Pablo y sus compañeros. Y precisamente hoy, un día después, la iglesia nos invita a celebrar a dos de los más cercanos colaboradores de Pablo. Aquellos que incluso por imposición de las manos y la oración de la comunidad fueron instituidos obispos en algunas iglesias. Episcopos es una palabra que traduce administrador y era el ministerio que ejercían aquellos que estaban al frente de una pequeña iglesia fundada por Pablo con la predicación, pero que luego establecida necesitaba del pastoreo de uno de sus sucesores. Y los dos más destacados, repito, son Timoteo y Tito. Yo quisiera de este saludo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que invito para que volvamos a leer en nuestra lectura espiritual en casa, destacar algunos elementos que a mí personalmente me parecen muy bellos. Cuando Pablo felicita a su discípulo Timoteo, arranca diciendo que le da gracias a Dios por su fe, pero miren este detalle tan lindo. La fe que primero estuvo en tu abuela y luego en tu madre, y estoy absolutamente convencido que también está en ti. Pablo conocía la familia de Timoteo, trae el nombre de la abuela Loide y de su madre Eunice. Y no solamente destaca la fe de Timoteo, sino la fe de su abuela y de su madre. Yo creo que una de las cosas que más tenemos que lamentar en la sociedad actual, que progresivamente se va descristianizando, que se va olvidando de sus raíces y de sus valores cristiano-católicos, es que ya nuestra familia no transmite la fe. El primer lugar donde la fe se entrega a partir del testimonio alegre es el hogar. La fe no se aprende en la escuela, no se aprende en catecismos, ni siquiera, aunque suene raro, se aprende en las parroquias. La fe se recibe como un don de Dios a través de los padres y los abuelos. Se entrega de corazón a corazón. Y la persona que ha tenido su encuentro con Jesucristo, gracias a su familia, alimenta, fortalece y da frutos de fe. Ahí sí, en la escuela, en la parroquia, en la sociedad. Pero no podemos pretender como padres, como madres, como abuelos, que los niños y los adolescentes tengan su fe adquirida por fuera del hogar. Y esta es una tarea que los padres modernos han olvidado. Con una excusa que a veces resulta un poco, no sé si llamarla ingenua o ridícula. Ah, no, es que yo no quiero forzar a mi hijo a que sea católico. Es que yo voy a esperar a que crezca para que él decida. Como si la fe fuera un problema para el muchacho. Como si la fe fuera un elemento dañino, nocivo, perjudicial. Como que si le entregamos el don de Dios en quien creemos y amamos, le estuviéramos propiciando como una limitación o un problema para su crecimiento. Yo siempre pongo unos ejemplos muy sencillos. Y entonces, ¿por qué yo no espero a que él crezca para preguntarle si le gusta o no la leche? La madre lo pone en su pecho, luego le da la leche, y tal vez si cuando el muchacho crezca no quiere tomar leche, será su decisión. Pero la madre entiende que tiene que dársela, que es insustituible, que lo necesita para poder crecer y poderse desarrollar biológicamente. Porque después será su opción si la toma o no. ¿A quién le preguntan, siendo un bebé y un niño, si le gustan las vacunas? Pues a nadie le gustan. Y sin embargo, la mamá y el papá lo llevan para vacunarlo. Si cuando ese niño sea un adulto no quiere vacunarse, cuando esté enfermo será su problema, será su decisión. Pero yo como padre y como madre le entrego la vacunación para que crezca, para que madure, para que se alivie, para que evite enfermarse. A ninguno de nosotros, cuando teníamos cuatro o cinco años, nos llevaron por un recorrido de ciudad a mirar cuál preescolar escogíamos. Fue una decisión del papá y de la mamá. La escuela, el colegio fueron decisión de nuestros padres con su autoridad. Ya cuando uno está más grande, cuando uno toma decisiones, decide si estudia o no en esta o en aquella institución. Pero el papá queda junto con su madre, con la conciencia tranquila de haberle dado lo mejor a sus hijos y no tuvo que preguntarles. Es que la fe no hace daño. No hay por qué esperar a que el niño crezca para darle la fe. La fe se entrega en familia y luego ya la persona decide libremente si cree o no cree, si permanece en el seno de la iglesia o sale de ella. Pero la familia no puede dejar atrás esta tarea insustituible. Es una tarea preciosa. Y en Timoteo se cumple perfectamente. Y no solamente los padres, sino los abuelos. Todos los que tuvimos la fortuna de ser criados por abuelos sabemos el valor tan grande que tienen para acompañar la educación de la fe. Porque nuestros abuelos de manera simple, de manera muy sencilla han vivido su encuentro con Jesús. Lo han amado. Y aún con todas sus devociones y sus prácticas piadosas y aún a veces con una idea no tan purificada de Dios porque pertenecen a otro momento, a otra generación, siempre entregarán lo mejor. Por eso yo felicito a los padres y abuelos que siguen dando la fe, que siguen transmitiendo la experiencia cristiana, que siguen poniendo la semilla de Dios en el corazón de sus hijos y sus nietos. Eso nunca se perderá. Eso siempre se aprovechará. Eso siempre se agradecerá. Somos lo que somos por lo que hemos recibido en nuestras casas. Por eso los invito a asumir esta tarea en el nombre del Señor. A propiciar en familia, en ambientes, no solamente de formación humana en valores, sino también de formación cristiana. Luego la escuela y la parroquia complementaremos la tarea realizada por los padres. Nosotros somos subsidiarios. Nosotros complementamos. Nosotros ayudamos. Nosotros apoyamos. Pero nunca reemplazaremos lo que puede hacer el papá y la mamá con sus hijos. Que la intercesión de Timoteo y Tito nos ayuden siempre para que hagamos de la experiencia de fe un dol maravilloso, digno de ser entregado y comunicado. Así sea. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Ese pan que nos das por manjar, este pan de unidad y de fraternidad. Hacia ti vamos hoy a tu altar. Tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Escuche su voz en mi caminar. Conoce al Señor en la fracción del pan. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Oremos para que la eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, dirige nuestra mirada hacia tus ojos y haz que las ofrendas que te presentamos en la memoria de los santos Timoteo y Tito nos alcancen tu perdón y glorifiquen tu piedad y tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has cimentado tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es nuestro rey Yahvé Santo, 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 es el que nos redime Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Te alabamos Padre Santo porque eres grande Porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones Y los conviertas en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía En medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre al celebrar el memorial de nuestra reconciliación Proclamamos la muerte y resurrección de tu Hijo Y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos Presbíteros y Diáconos Quienes han mandado a celebrar la Eucaristía Oramos por Alex Gómez Todo tu Pueblo Santo Y aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también Padre de quienes han muerto Especialmente Gilma, Pedro Luis Hernando de Jesús También las víctimas del COVID Cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos Nos reunamos en la heredad de tu reino Con la Virgen María, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Timoteo y Tito Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que hemos recibido Digamos entonces con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad a tú Que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes ¡Gordero de Dios, cordero de Dios, tú que quitas el pecado! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, cordero de Dios, tú que quitas el pecado! ¡Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, cordero de Dios, tú que quitas el pecado! ¡Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo! ¡Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo! En medio de nosotros está Jesucristo Es el cordero que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme ¡Vamos a la mañana! Amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor. Amor de los amores, cantemos al Señor. Amor de los amores, cantemos al Señor. Amor de los amores, cantemos al Señor. Amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, bendecida el Señor. Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden estar en paz. Amor de los amores, cantemos al Señor. Amor de los amores, cantemos al Señor. Amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, bendecida la bruja, bendecida el Señor. Amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, bendecida el Señor, bendecida el Señor. Gracias por ver el video.